Parece que fue hace mil años, cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aunque haya solo una mínima posibilidad, se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo. Lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Esta me gusta. Estamos en el final de la película. assets. Lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Gracias.